En el marco del proyecto Libertad Familiares de Presos Políticos, se concentraron este viernes frente a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Caracas. En el sitio, los manifestantes desplegaron un pergamino con el nombre de los 387 presos políticos que se encuentran recluidos y que todavía no se tienen respuesta referente a su escarcelación. La activista por derechos humanos Lilian Tintori encabezó la protesta en la que también participaron abogados de los encarcelados y líderes políticos que estuvieron detenidos por oponerse a las políticas de Nicolás Maduro como Raúl Baduel y el menor de edad Dylan Canache, quien estuvo recluido en el helicoide. Son 387 nombres, mírenlos, léanlos, ayúdennos a leer alto el nombre de cada preso político para que los liberen. No vamos a descansar, como lo dije antes, somos una coalición de ONG, nos hemos unido todas las ONG de derechos humanos del país, que creemos en la libertad, que creemos en la democracia, que creemos en la esperanza para lograr la libertad plena de todos estos presos. Ana Zambrano, madre del preso político Fred Mavares, se reunió con representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y les entregó un documento solicitándoles alzar la voz por los detenidos y agradeciéndoles a los eurodiputados y comunidad internacional por el interés de los presos de conciencia venezolanos, informó Álvaro Ortiz.